En la ciudad china de Xiamen hay una antigua marca que no es como las demás. Mientras las tiendas de otras viejas marcas están cayendo, esta tienda continúa con su tradición y mantiene su crecimiento. En Xiamen, la tienda de relojes Shengchang es conocida en toda la ciudad. Abrió en 1928 y ahora ha alcanzado su año 88, gracias al trabajo de tres generaciones diferentes y ahora a la administración de Shang Xiangjie, originario de la isla de Wulangyu. Muchas habilidades de reparación de relojes se han perdido en la historia. Mucha gente ha abandonado la industria. Para nosotros esto no es solo un trabajo, sino la cultura de Xiamen, así que debemos continuar haciéndolo. Ya han pasado tres generaciones, así que no quiero que terminen mis manos. Con más de 20 años de entrenamiento y reparaciones, Shang se ha convertido en el líder de la industria relojera de Xiamen. Su tienda comenzó arreglando relojes y siete años después, con esperanzas de no ser solo reparadores, establecieron su propia marca, Wulangyu. Hay muchas marcas en China, como Guangzhou, Shanghai, Beijing, Qingdao y Qingshan. ¿Por qué nuestra hermosa Xiamen no podría tener su propia marca? Esto me tuvo pensando por mucho tiempo y en 2005 tuve la idea de usar Wulangyu como el nombre de la marca para empezar una nueva marca de relojes. Después de dos años y de muchas pruebas, los hermanos de Shang crearon la marca, que utiliza a Wulangyu como su entorno natural, con seis diseños diferentes y muchos colores. En 2013, la compañía recibió el premio al mejor regalo turístico hecho a mano de la ciudad de Xiamen. Con información de la oficina Fujian, China, Noticias Xinhua.